voy a probar una patata picante, que no se ve muy apetecible pero mira, esta es salsa, a ver que tal eeeh, sal fatal a ver, echa, echa, echa un poco, eh, un poco, no te pases bueno, Maru, no paso la prueba deja, deja, sabe fatal un poquín, eh te subo muy fuerte no, no, no me sabe fatal pero que te subo, a ver, a ver, a Nino no sé le gustó la reacción, la reacción de Nino que tal no pica pero y el sabor, el sabor no es que, no, no, no le gusta el sabor echa, echa que si te gustó, si le gustó te dije que es buena ya Es que a mí el ketchup no me gusta No, no es ketchup Me sabe fatal Pero qué tal, tiene un sabor picocito Pero rico, ¿no? No me gusta el sabor Jorge, va Jorge No, ya no, ya no No me gusta ni las patatas Tú eres una fiera, Jorge Yo sí soy una fiera que lo proba Lo has probado, eso es innegable Que no te gustó otra cosa Es que no me gusta el sabor Porque una cosa es que te atreviste a probarlo Y que bueno, y otra cosa que no te gusta Chicos, es Mirad No me gustó Me sabió mal Es que no te has acostumbrado al sabor ¿Qué tal? ¿Qué te gustó a ti, verdad? Jorge, ¿no te vas a atrever? No, yo no voy a atrever Pero soy más fiera que los dos De jugar al fútbol y de comer No, no, tú no, tú no Toma ¿Me suena mal? Vale ¿No te estoy de cuenta que casi gomito? Sí, la verdad Despedir de mí, de mí, vale Hecho más Despeda en el video Despeda en el video, Maru A ver Ya, ya, ya Despeda en el video, Maru Bueno, adiós 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 Este es nuestro vlog Esperar Adiós Mira con un corte picoso Va, la última Para adentro Adiós, este es nuestro vlog Adiós Adiós Adiós